Las autoridades de policía dieron con la captura de un sujeto que aparentemente valió a un mototaxista en el sector de Villa Olímpica de la ciudad de Valleupar en medio de un atraco. El aprehendido es John Héctor Taboada, quien supuestamente interceptó a Osman de Jesús Mendoza Verdecia de 24 años. Le apuntó con arma de fuego y le dijo que le entregara la motocicleta. Supuestamente, Mendoza Verdecia al rehusarse e intentar arrancar en la moto, el victimario le dispara causándole la herida a la altura del pómulo derecho, con orificio de entrada y alojado en la parte de atrás de la cabeza. El lesionado al momento se encuentra en la clínica Alta Complejidad del Caribe de Valleupar, lugar a donde llegaron los funcionarios de la sección de investigación criminal Sijín de la policía a interrogar sobre lo ocurrido. Por lo anterior, John Héctor Taboada Fontalbo, una vez capturado, fue llevado a la unidad de reacción inmediata de la ciudad de Valleupar y luego presentado ante un juez de control de garantías para la respectiva judicialización. Hola, Valleupar, te saluda tu candidato al consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad, sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios, pero esa no es función de un concejal porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político y me comprometo que del Consejo Municipal de Valleupar citaré a un debate o a lo que sea necesario sobre la seguridad y en ese debate profundemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a este Valleupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a gimball, a jerwin, a lo diferente de deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre, te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valleupar.